Change 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 Tú me pides de todo y yo a nada me inmeque, los dos juntos de la mano, ay que lindo nos vemos, solo tú y yo sabemos cuanto nos queremos, yeah. Tú y yo tenemos una química perfecta, quítate la ropa baby que estoy en directa, sírveme otra copa que comenzó mi fiesta, vamos a comernos hasta que. Así que dale, ven, 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 dale mami, pégateme, ven, 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 como quiera que te ponga tú estás bien, que esta noche quiero darte y no voy a soltarte. Así que dale, ven, 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 dale mami, pégateme, ven, 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 como quiera que te ponga tú estás bien, que esta noche quiero darte, sí, desde que probé de tu veneno. Pasamos una y otra vez, cada vez que nos vemos, tú me pides de todo y yo a nada me niego, los dos juntos de la mano, ay que lindo nos vemos, solo tú y yo sabemos cuanto nos queremos, yeah. Llegó la hora de cambiar el juego, yeah. Y yo ya no veo, yeah. Diamond Boys.